pero de 2024, e indica, habiendo tenido a la vista documento personal de identificación relacionada, la factura de cobro del servicio de energía eléctrica. Pero si en la partida de nacimiento no indica el segundo apellido de su padre, ¿de dónde lo obtuvo? Extremos esto que ningún sujeto procesal revisó la documentación. A criterio de la jueza no se ha desvanecido el peligro de fuga, porque existen incoherencias y consistencias de los documentos que me aporta o me presenta a su abogado. En ese sentido, la jueza, por lo ya argumentado, evidentemente fundamental, declaró sin lugar la revisión de la medida de cohesión solicitada por parte de la abogada defensora. Igualmente, se declara sin lugar lo solicitado por parte del Ministerio Público, creyentes adhesivos y la entidad agraviada de la Procuraduría General de la Nación. A mi criterio, los documentos no dan certeza jurídica en cuanto específicamente a su abogada defensora. Y más aún, la función del notario, ¿por qué no verificó esos datos? Por respeto a que me merece la abogada defensora, que últimamente ha venido actuando. Pero si usted tiene que su señor proletiado de lo pedido, ¿por qué no ha podido ir a Renat? ¿Hubo tiempo suficiente? Y como le digo, reitero, a Renat tiene que la obligación de respuesta, todos los actos de una persona. Nacimiento, matrimonio, cuando se divorcia.